A un amigo lo había parado a la policía y cuando me acerqué me pidió ayuda. Aunque solamente tenía 7 balas, decidí ayudarlo. El problema estaba es que el policía no estaba solo. Nah, no te puedo creer que tengo una aérea, amigo. Pero antes de llegar a eso, hermano, pasó muchas pero muchas cosas y espero que el fruto de este video. Entré en almacén para vender unos diarios, pero el chico de Celeste no le gustó nada a esto y sacó un arma para intimidarme, pero más que asustarme, me terminé tentado. ¿Qué la vendés, guacho? ¿A cuánto la vendés? Si cabeceás una bala y salís vivo, te la regalo. ¿Qué te haces gracioso, boludo? Hablá, boludo. Me da que p***o, me da como te llamó un p***o. Ay, no vemos p***o, no vemos. Me va quedando como p***o. Se quiso hacer el picante y lo llamó un p***o. Lo más lindo de este clip es que el pibito me quiso disparar, pero como estaba tan cerca del otro, detectó que le quería hacer un culatazo y le hizo un culatazo. ¿Qué es nafta, amigo? Yo con 4 de nafta, boludo. Llego, te vas tapar esto. Puse a vender hamburguesas, pero el cliente me engañó y todo terminó muy mal. Eh, loco, comprame una hamburguesa, loco. A la señorita, mira, si tiene toda la plata. No, loco, ella está ocupada. ¿Cuánto cuesta? 1500, amigo. Te vine con la promo, loco. Una hamburguesa más gaseosa. ¿Más gaseosa? Sí, loco. Promo, amigo, loco. Comprá, comprá, comprá. Pero tengo que retirar plata, amigo. No pasa nada, amigo. Yo te puedo llevar al cajero. A ver, vamos. Y no, para allá no quedaba el cajero más cercano. Me quería cagar. ¡Mi dinero! ¡Mi hamburguesa, bro! Lo empecé a seguir, lógicamente, para terminar la venta. Y de la nada, hermano, empezó a detenerse aquí. Justamente cerca de un cajero, pero no parecía de una forma intencional. Parecía que se le había cerrado el juego. Listo, loco. Acá tenés un cajero, loco. ¿Acá tenés un cajero, no? Sí, loco. Acá tenés un cajero, loco. ¿Dónde? Dónde te hagas, boludo, loco. Estoy vendiendo, boludo. ¡Gato! Nuevamente tenía que terminar esa venta, así que lo empecé a seguir, hermano. Y casi lo pierdo, pero vi como la luz, hermano, giraba a la derecha. ¡Me hamburé, esa, loco! Nuevamente se me escapó, pero nuevamente lo encontré. ¡Me hamburé! ¡Es la venta, loco, la venta! ¡Mi plata, loco! ¡Mi plata, loco! ¡Mi plata, loco! ¡Mi plata! Y el cajero se mata solo. Se llega a matar, me quedó risa, boludo. ¡No, se mató! Eso por no darme mi plata, loco. Dale, dale, mi plata, loco. ¡Rulé a poner el pie en el pecho para que no se puedan levantar! Es lo que haces, loco. Te vas a matar por 1.500 pesos, loco. Mirá que te hiciste mierda, loco. 1.500 pesos, loco. ¡Hijo de puta! ¡Sácame el pie! ¡No, no! ¡No te vas a sacar nada, loco! ¡Mi plata primero, loco! Ahí tenía la billetera. ¡Sácame el pie! ¡No, no te vas a sacar nada, loco! ¡Me estoy muriendo, loco! ¡Ah, bueno, dale, te saco el pie! Dale, loco, respirá rápido, loco. Y tengo que seguir vendiendo, loco. ¡Tu madre! ¡Ay, concha de tu madre, loco! Yo te quiero venderme conmigo, loco, barata. ¿Cómo vas a poner el pie así? Te huiste de mí, loco. Cásate, flaco. De verdad estoy diciendo, la última vez que me haces eso. Si te vas de nuevo y te chocás, te voy a hacer eso de nuevo. ¡Ah, me estás amenazando! No, es una realidad. Estoy flayando. Escuchame, loco. Mi dinero. ¿Qué dinero? A ti no te debo nada, fantasma. Mi dinero, loco. Mi venta, me prometiste una venta, loco. No te debo nada, no te debo nada. Sí, loco. Son 1.500, loco. No me pate el auto, loco, porque te pateo la moto, loco. ¡Uy! Patea la moto, loco. ¡Hijo de puta! Quieto, me loco, quieto. Mi plata, loco. ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? No, loco, ¿qué haces? ¡Hijo de puta, me intentó matar! ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta, loco! Era mi Cristofés, ahora voy a que me debías. ¡Hijo de puta! Sacé mi luciél para terminar con su vida. ¡La concha de tu madre! Todo por 1.500 pesos. Vendía por eso, se dio mal, así que me fui a intentar robar una tienda. ¡Vamos, la puta madre! Pero lamentablemente, hermano, con ese grito eufórico, la mufe. No te la puedo creer, loco. ¡Haz de estos polis! Una persecución que tenía todo en contra. Principalmente, no pude robar la tienda y robé muy poco dinero. Y después, solamente tenía 18 litros de nafta. Así que tenía el plan de irme hacia la zona de Sandy, que es una zona más de montañas, hermano. Y teniendo en cuenta que tenía un vehículo todoterreno, quería sacar ventaja, hermano. ¡Me da esa nafta! Amigo, no miren la nafta. ¡No la mires! Mientras vos más la mires, va a bajar, hijo de su madre. Cinturón, full derecho, confianza. Y es por ahí, paps. Empiezó a notar unas acciones de oficial muy raras en el aspecto de la conducción. Jugué por ustedes mismos. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué intenta hacer, boludo, el chabón? ¿Qué intenta hacer, Rarardo, eh? ¡Upa! Acá hay otro disexceptor. Perfecto. Llegaron más policías, hermano. Y en total tenía 4 unidades contra mi bochido, hermano, con faltante de nafta. Así que la tenía complicada. Y encima tomé una mala decisión porque quería irme a la zona de la izquierda del mapa. Pero al final esa mala decisión fue clave para la persecución. Mirá. Les juro que no planeé eso, pero es buenísimo. Porque sí, el vehículo no puede pasar porque es una zona de demasiado montaños, hermano. Y mi vehículo es todoterreno, así que puede pasar. Pero no lo voy a mentir, eso no fue intencional. No pude hablar y terminé yendo hacia ahí. Pero de igual forma le mandé para adelante porque mi vehículo es todoterreno. Ay, sí, sí. Me encontré hablando con unos sujetos cuando cayó Spider-Man. Bueno, más o menos. Gracias. Me salió mal. Y si eso no era suficientemente random, de la nada pasa esto. Mirá, mirá, a este, a este, mirá. ¡No, que sí, boludo! ¡Y ahora corre, ahora corre! ¡No, amigo! Era hora de ponerle un reto al Spider-Man trucho para devolverle su arma. Bailame y decime, boca, yo te amo. ¡No, no, no! Aguante 9-2, ese tonto. ¿Cómo? ¿Cómo? Bailame y decime, boca, yo te amo, Perry. Eso, decime, boca, yo te amo. Todos los domingos yo voy a la cancha. ¿La cancha de quién? La bombonera, piche. ¿Y quién es el más grande? Riven. Bueno, amigo. Mentira, piche, un boca, boca. ¿Quién es el más grande? Poquita, papá. Y si ganó, ¿qué le voy a hablar, hermano? Coméntame si estuvo bien lo que hicimos o tú que lo hubieras hecho hacer. Me encontré hablando con estos sujetos de temas muy serios, economía, geopolítica. Cuando de la nada apareció esta moto y le chocó al auto y no se quiso hacer responsable. Pero, hermano, cuidado, por favor. Bueno, bueno, perdón, che. Fue sin querer, fue sin querer. ¿Qué me paga el autor? Nadie, sí, fue un rasguño. Bueno, dame esa botellita, hermano. No, no, estoy calabando. ¿Qué te crees? Entonces dame la zapatilla. Entonces dejame robar a mí, porque... ¿Cómo que robar? No me pida el auto, no me pida perdón, no me quiera dar un mísero bon que no vale absolutamente nada y quería robar la tienda. Nah, no se lo íbamos a permitir. Tira para allá, maestro. Tira para allá, ché. Sí, sí, me importa, boludo. Tira para allá. ¿Por qué tira? Decime. Porque tirá para allá, te voy a acabar pateando a la concha bien de tu puta madre. Que tirá para allá, loco. Tirá para allá, dale. Dale, amigo, tan difícil era, dale. Tiene el sospecho que se había quedado por la zona y efectivamente se quedó por la zona, pero literalmente a 20 metros. O sea, es un boludo. La cucha de tu madre, te dije, que te vayas, no me pides, hijo de puta. Dale, dale, dale. Rajá de acá, loco, rajá de acá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y no se quedaba ni se iba, se alejaba un poquito. Ibe, rajá de acá, te dije, loco, rajá de acá. ¿Tenés un problema, che? Sí, loco, rajá de acá, ¿no entendés? Andate, andate. Chá de tu madre, dale, vení. Cagón. Lo buscamos, pero no lo encontré por ningún lado, hermano. Le agradecí a los pibes por bancarme, hermano, y me fui a mi auto, pero hasta que me lo crucé, hermano. Pero en realidad yo no. El frente de mi auto se lo cruzó. Era esta, boludo. Había ido a comprar, hermano, y me terminé cruzando un chorro, pero el que terminó con la policía fui yo. Pero no estación ahí, mi hijo, eso es de malo. No, robe, hijo de su madre, no. No, maldito, ya llamo la policía, hermano. No, maldito lodrón. Comencé a rolear grabarlo, hermano, y grabar su vehículo, pero esto no le gustó nada a su amigo que lo está esperando. Vámonos, no hay nada que ver aquí, vámonos, vámonos. Hay que denunciar. El sujeto que estaba robando la tienda procedió a intentar escaparse de la policía de desconozco qué carajo pasó con él. Cuando de la nada vio como el otro sujeto se acercó a mí y me empezó a sacar fotos a mí, por lo cual agarré y lo empecé a seguir para increparlo. Lo encontré y tenía como objetivo disparar las ruedas para increparlo, hermano, por lo de la foto. En este momento no entendía por qué el sujeto se había quedado quieto. Empecé a pensar que no era él y empecé a mirar los hashtags hasta que sí. Me confirmé que era él y le intenté disparar de nuevo. Ah, sí, es este, boludo. Es este, boludo. Yo digo, ¿por qué se paró así, boludo? ¿Por qué se paró así? Yo dije, ¿qué no es? Yo dije, ¿qué no es, boludo? Sí, es este, boludo. Ay, no tengo balas. Amigo, no tengo balas, soy estúpido. No tengo balas y son dos. No me acordé que no tenía balas, boludo. No me acordé que no tenía balas, boludo. La concha de la lora. Eso es un PD. No te la puedo creer que es un PD, amigo. Estoy pinchado. No te la puedo creer. Ah, amigo, repié. No te la puedo creer si es un PD, boludo. Repié, repié, repié. Repié, 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 repié. Repié, 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 repié. No, amigo, ese es PD. ¿Dónde y cono salió, boludo? NT, papi. Se comió la valetía de hermano, pero todavía me tenía que esconder. Lo bueno es que no tenía cargos, por lo cual no me podía reconocer para el área. Así que ir a buscar un arbusto. Ah, chupala. Amiga, eso es metagaming que vaya. Quieto, quieto, quieto. Quieto, 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 quieto. No me la puedo creer, boludo. No me la puedo creer. No puedo creer ser, boludo. NT. Es metagaming que vaya. ¿Viste ahí, boludo? NT, papi. NT, papi. No, amigo, metagaming ese, boludo. Y qué fea forma de irse preso. Pero luego de eso pasó algo muy divertido, hermano, que no tiene ningún tipo de desperdicio. Estaba por las aventuras, hermano, cuando de la nada pasó esto. Me buggeó de nuevo, ¿sensero? ¿Viene hasta paleto, amigo? La concha de tu madre, boludo. Y tenía un chiste tirándome misiles, hermano. Obviamente que pasó completamente él y no me importó ya que no te genera daño. Pero lo más importante es que en un momento, hermano, lo descubrí. Eh... Pero no te hacen daño, boludo. De hecho, está acá el chistero. Mirá, 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 mirá. Está acá, boludo. Cagaste. Y sí, tenía su hashtag, amigo. Así que adiós, bontita. Apenas había reparado el auto y... La concha de tu putita madre Que te remí el p*** y me parió Pero flaco, ¿qué estás enfermo? Y se va ¿Qué onda como loco? Y se va, hay de sí que no tengo arma Si no sabe cómo lo pincho, loco Le consultaba a mi vida si tenía arma cuando Confirmame, loco ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Se da cuenta Lo primero que me va a hacer es fuck you No sé fuck you, amigo Que se le apaga el auto Le maté al compañero solo, boludo No te la puedo creer Ay, amigo, es que este juego es hermoso, amigo Y que no se divierta a su pelotudo Que no busca rol, amigo Reconoció a un amigo que lo estaban parando a la policía, hermano Así que decidí ayudarlo Para eso le pedí un arma a mi compañero Pero no tenía ningún cargador, hermano Solamente siete balas Así que había que pincharlo Lo pinché, lo pinché, lo pinché Bien, bien, bien Pinchadísimo, pinchadísimo Se fue Y ya estaba cantando victoria Hasta que vi la otra unidad policial, hermano No, amigo, pegamos, eh No, no me la Pinchadito, soy el rey del mundo La tengo re grande, amigo Sentila No, mentira, no la sentas Y nuevamente pensé que la tenía ganada Y nuevamente Aparece una puta aérea, hermano Un helicóptero de policía Pagamos Nah, no te puedo creer que tengo una aérea, amigo No te puedo creer que tengo una aérea, amigo Me pinché una aérea, ¿qué? Uy, fui mal Nah, qué mierda Me puedo disparar una aérea Luego de rolearla sería Hacer a la hora de correr y rezar Corre, negro Corre, la puta madre, amigo No te la puedo creer, amigo Nah, te la puedo creer, amigo, eh No te la puedo creer, amigo Tengo una puta aérea, amigo NT, boludo NT, perra NT, amigo NT, boludo NT A ver, a ver, a ver NT, perra NT, amigo Terrible No, amigo La había hecho re bien, amigo La había hecho re bien, amigo La había hecho re bien, amigo NT, perra No, no Me veo acá por el Haya NT, NT, NT Alto, alto, alto No No, mierda, no No, mierda, no Maldito, no me van a atrapar Hijo de puta No, no, no Hijo de puta Ah Ah, maldito No me siga, luego Te voy a denunciar Te voy a denunciar Hijo de puta No Maldito, no Tenía que haber tirado el arma Y vale Maldito, no Me intentó trasear de nuevo No, amigo No, no, no No, lo mató Lo mató, lo mató Lo mató No, tengo una bala nomás, boludo Tengo una bala nomás, boludo No puedo hacer nada, amigo No puedo hacer nada Me tengo que ir a la mierda Te amo, te amo, pibe que me ayudó Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo No, no, no No, no Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Esta madre, amigo Corre, perra, corre Se la jugaron los pibes y yo me la jugué por ellos Llegó una zona de trabajo, hermano Le pedí chamba solamente para poder tener un uniforme Y ya fue la policía Y llegamos hasta el final de este video Espero que lo hayas disfrutado Si te gustó, dame un hermoso like, hermano Y suscríbete si aún no lo estás, hermano Para enterarte hasta que nadie, hermano Cuando suba un nuevo video que lo hago de forma diaria También recuerda, hermano, que todo este contenido Fue grabado en mis streams, hermano Donde streamo de forma diaria, tanto en Twitch como en Kik, hermano Pueden seguir las dos, siempre hago multistreaming, hermano Y hay uno que otro stream que estoy haciendo full en Kik Así que sigue mi Instagram, hermano, donde siempre aviso O mi Discord, que siempre aviso cuando se vean Así que bueno, gente, me despido Adiós